Médicos, esta vez tenemos un nuevo video en este nuevo ciclo de estudio para el ANAR 2023. Un video muy, muy importante porque vamos a hablar de cómo resumir una GPC. En el Patreon nosotros ya tenemos algunas presentaciones, algunos resúmenes sobre estas guías. Sin embargo, si ustedes quieren hacer sus resúmenes o quieren complementar los que ya tenemos, pues entonces sí les conviene mucho regresar a este video, porque si ya se enfrentaron a su primera guía de práctica clínica, pues entonces sabrán que son documentos muy largos, muy engorrosos en muchos aspectos y que son muy difíciles de revisar uno por uno. Son muchísimas GPCs, son muy largas y realmente uno termina leyéndolas fastidiado, harto y aprende muy poco sobre ellas si no las está de manejar. Este video tiene como objetivo entonces saber analizar una GPC, saber resumirla y saber utilizarlas. Entonces nosotros vamos a entrar aquí al catálogo maestro de la Ciencia de Protección Clínica link va a estar en la descripción, entonces nos vamos a meter y vamos a tener el mismo resultado. Entonces tenemos dos opciones, podemos ponerle aquí en Search, pero bueno yo generalmente ya me voy hasta acá. Ahí está, Search. Entonces aquí vemos que yo ya había visto algunas, no sé por qué me cargo así en el buscador, pero aquí ya tenemos algunas opciones. Pensemos en un tema cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle Tengue, Tengue, ahí está. Entonces vamos a ver que tenemos varias opciones de guías de práctica clínica. Las enfermerías no las hagan caso, a pesar de que del ENAR 2022 por fin, la sorpresa fue que nos preguntaban cosas que aparecen en guías de intervención de enfermería. La verdad es que es rentable. El que no tuvieran esa pregunta del niño con el triciclo, la verdad no importaba un punto de 280 que pudieran tener. Realmente mejor aprender temas más relevantes, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Nos centramos a la GPC, que es la Clasificación, Diagnóstico y Tratamiento Integral del Dengue. ¿Qué puede aparecer en esas secciones? Después les enseñaremos cómo se puede viajar a través de ellas en caso de que quieran un estudio más sistematizado o en caso de que no encuentren lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscaran cáncer de endometrio, cáncer de mama, pues si le ponen cáncer, van a ser todos los cánceres. Si le ponen mama, pues te van a aparecer intervenciones de mama, cáncer de mama, diagnóstico de cáncer de mama, tratamiento de cáncer de mama, es un poco engorroso. Pero en este caso solo nos vamos a esperar algo sencillo. Entonces, ya está. Dengue. Entramos a Dengue y ahora sí, vamos a la GPC. Aquí nos van a aparecer dos, al menos. Evidencias y recomendaciones y también referencia rápida. Referencia rápida es para cuando tú ya le diste evidencias y recomendaciones o simplemente no tienes tiempo. Estás en junio y quieres leer rápido lo que viene a la GPC por los datos clave. Pero si estamos, como ahorita, en octubre, o si estás en enero, o todavía, si estás en marzo, pues yo creo que sí te conviene revisar evidencias y recomendaciones. Muy bien, te metes. Y aquí está tu GPC. Dengue. Son 65 páginas. Es un montón, ¿no? Y la GPC, pues también es viejita. Entonces, eso es algo que tienes que comprender desde ahorita. Que las GPCs, algunas, no están actualizadas. Sí tenemos como 18 o 20, ya no me acuerdo, que se actualizaron en 2021. Pero fuera de eso, todas las demás, su utilización será en 2020, 18 o 16. Hay GPCs de 2014. No se desesperen mucho con eso, no peleen. Bueno, entonces, una vez que estamos aquí, va a aparecer mucha, mucha paja. Todavía más paja. De quiénes fueron los médicos que se encargaron de hacer esas guías. Dónde vienen, qué hacen, bla, bla, bla. Aquí hay algo interesante que sí tenemos que revisar. En el índice podemos encontrar los datos que siempre les he comentado que revisamos en el curso. Definición, epidemiología, etiología, específico en caso de que la tenga, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico o método de diagnóstico de primera, segunda, tercera elección. Datos adicionales que se han preguntado en datos previos, si es que los hay. Tratamiento de primera y segunda elección y algoritmos o anexos, dependiendo de lo que aparezca. Entonces, aquí podemos ver algunas y podemos buscar si nuestra GPC las va a incluir para ir directamente sobre ellas. Esto ya nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque algunas veces te va a aparecer, por ejemplo, los de cánceres, no, pues, comparación entre tal tratamiento con el tratamiento. Esa la verdad no nos importa. Todo le importará a los oncólogos o también en pediatría. Estudios específicos que recomiendan tal medicamento sobre tal medicamento o trae el estudio diagnóstico sobre tal estudio diagnóstico. La verdad tampoco. ¿Por qué? Porque desde antes ya venían diagnósticos. Se recomienda de primera intención realizar el estudio tal con los hallazgos tales. Y ya. Eso es lo que han visto en algunas presentaciones, incluso que yo directamente coloco ese recuadro para que no haya duda. Y desde aquí, entonces, nosotros podemos encontrar lo que yo les dije, definición. Ahorita vamos a revisarlo. También, en la misma justificación, en definición, te puede aparecer lo demás de etiología y epidemiología. Eso porque yo ya revisé pues muchas GPCs para hacerles el material. Realmente, yo cuando estudié paralelar, ni siquiera revisé en una sola GPC. Pero bueno, pues, ya aprovechando que llevo un rato haciendo esto, pues sí, se puede apoyar un poquito en cómo se resumen. Una vez que hacemos eso, nos vamos a la parte de evidencias y recomendaciones. Aquí viene muchísimo que ustedes tienen que recordar. Aquí viene clasificación clínica, que pues prácticamente puede ser clasificación o puede ser cuadro clínico. Y aquí van a aparecer lo importante que tenemos que buscar. Datos de alarma y acciones diagnósticos. Dengue sin datos de alarma, con datos de alarma grave. Estudios diagnósticos. Todo esto puede ser importante, pero lo que aquí nos interesa es tratamiento. Pacientes especiales, embarazos y pediátricos. Vacuna. Y finalmente, en los anexos. ¿Dónde? ¿Qué nos va a interesar siempre? Pruebas confirmatorias, diagnósticos, diagramas de flujo. Todo esto nos tiene que servir porque a veces aquí viene un resumen chiquito que también puedes apoyarte. Bueno, pues entonces ya vimos rápido todo lo que vamos a buscar en esa GPC. Ahora vamos a seguir bajando. Bajamos, bajamos. Hay algunas preguntas interesantes que también tú deberías hacerte. ¿Qué tendrías que intentar responder? Porque estas son las claves para que tú domines este tema. ¿Cuál es la clasificación clínica del dengue? Que sin querer ya la revisamos, pero la tendremos que volver a buscar. ¿Cuál es el cuadro clínico del dengue? ¿Cuáles son esos datos de alarma y opciones de diagnóstico del paciente con dengue y dengue grave? ¿Con qué prioridad se van a tomar estos estudios de laboratorio? ¿Cuál es el tratamiento del dengue? ¿Cuál es el diagnóstico diferenciante del paciente con dengue? Y medidas terapéuticas en los pacientes especiales. Si tú vas a responder estas preguntas después de tu resumen, perfecto. Ya tienes una gran parte del estudio y solamente tienes que complementar, ya sea con el manual o con el resumen de la GPC que nosotros tengamos o con el video de la GPC que tengamos o en su defecto o en el taller de casos clínicos donde también analizamos un poquito más a fondo preguntas difíciles en estos casos. Muy bien, entonces, desde aquí nosotros vamos a ver la justificación. Esta yo se las recomiendo. Siempre, siempre léanla. Vean, es una página, a veces son dos, pero viene lo más importante como una introducción al tema en caso de que ustedes jamás hayan visto el dengue o en su defecto tengan una idea así lejana de que el dengue pues es una enfermedad transmitida por mosquitos, pero nada más. Entonces aquí viene, el dengue es una enfermedad causada por los arbovirus, hay cuatro serotipos, el enfermedad viral más importante transmitida por atrópodos, reportan normalmente medio millón de, 500 mil casos, bla, 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 ¿no? Todo esto es interesante y debemos tomarlo en cuenta. También aquí viene ya después en México que te pueden venir también como factores de riesgo. En las últimas dos décadas en México se ha considerado una enfermedad de importancia para la salud pública en su magnitud y trascendencia. En la actualidad está presente en 25 estados y se localiza en ciudades de gran urbanidad y centros agrícolas, ganaderos, industriales, bla, bla, bla. Muy bien. Una vez que vemos eso, eso nunca le hagan caso, pues sáltenselo. Objetivo tampoco. Y aquí está, definición otra vez. Muy importante que lo sepan porque así van a tener una pequeña idea de qué es lo que se refiere la enfermedad. Dengue es una enfermedad infecciosa viral, sistémica y dinámica transmitida por el vector Aedes aegypti y Aedes albopictus. Cursa con un cuadro clínico amplio. Y aquí tenemos las formas sintomáticas hasta las graves. Entonces, dengue grave es la forma de dengue con uno o más de los siguientes criterios. Choque por extravasación de plasma, acumulación de líquido con dificultad respiratoria o ambas. Sangrado profuso que se considera clínicamente importante por los médicos tratantes así como compromiso grave de órganos. Listo. Eso es todo lo que tenemos que saber de la definición. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son evidencias y recomendaciones. En evidencias y recomendaciones vamos a poner otra vez la clasificación clínica. Entonces, si tú ves una R va a depender de lo que estés buscando o de lo que tú quieras decir. Si tú, por ejemplo, desde la E ya ves que dice el esquema de clasificación de la OMS tiene varias limitaciones. No. De los altas. Porque te va a hablar de cosas no tan importantes. Entonces, también puedes ver una R que muchas veces puede ser el resumen de muchas E. Entonces, como ustedes habrán notado ya en las clases, en los resúmenes, muchas veces incluso llegamos como que a repetir así despacito. Vamos a repetir más bien como algunas cosas porque son resúmenes de la R siempre es el resumen de la E. Y, para que vean que no es nada más porque esté ahí bonito o el color de la E o de la R, sino que muchas veces sí tiene relación con el parecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí ya viene la R un poquito más claro. El esquema de clasificación de fiebre por dengue, hemorragia y síndrome de choque no es útil para el manejo oportuno de los altos. Ahora, si cuadro clínico, entonces, cuadro clínico, datos de alarma y obsesiones diagnósticos. Entonces, vamos a ver aquí que aquí sí te sirve para definiciones una E y otra vez E, definiciones, R, acciones. Entonces, después puedes bajar aquí a cuadro clínico en donde nos van a venir definición y otras cosas. Es importante otra vez E, es muy útil para las definiciones o para los resultados específicos o la descripción de lo que tenemos que ver en un estudio. Mientras que las R son las acciones que tenemos o no que revisar. Entonces, aquí vendría la definición del dengue. Sin datos de alarma, persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días en áreas con transmisión del dengue y presenta fiebre aguda de inicio súbito, usualmente de 2 a 7 días de evolución y de 2 o más de las siguientes, náusea, vómitos, cefalea, dolor retroalimentario, clásico de dengue, mealgas, altralgias, fotofobia, exantema, ¿no? Este, ¿cómo es este? De mar rojo con islas blancas, orinofagia, conjuntivitis y leucopenia. Pues desde aquí ya tenemos la definición de ese dengue y ya es todo. Después viene cuadro clínico de dengue con datos de alarma que en el atrapa de efervescencia puede presentar dolor abdominal, intenso, oito persistente, síndrome de fuego capilar, grado de glucosa, cepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito, etcétera. Entonces ya ven cómo así rápidamente podemos ir aprovechando los datos de la GPC e ir avanzando rápidamente entre las páginas. Ya nos releímos 15 páginas de la GPC en un muy poco tiempo. Obviamente ya saben todos estos resúmenes ya están hechos. Esto es únicamente en caso de que estén asesados al Patreon o que quieran complementar los resúmenes que ya tenemos ahí con sus propias anotaciones. En caso de que en su simulador pues les haya aparecido algo más específico. Seguimos bajando, seguimos bajando y aquí viene dengue grave. Se define entre los sospechos de un paciente con estado de choque por fuma plasmática, hemorragia grave y afectación orgánica severa como daño hepático por AST y LT más de 1000, encefalitis, nefritis, entre otras y listo. Porque aquí ya vienen más cosas que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, la de las malas situaciones de dengue grave debe ser manejada en hospitales de referencia, no nos sirve, hipovolemia, genera vasoconstricción, no nos sirve, no corregir rápidamente no nos sirve, la hemorragia severa son multicausales no nos sirve, etcétera. Entonces vean cómo vamos avanzando rápidamente porque está repitiendo una y otra vez lo mismo. Como ya leímos la definición, solamente tenemos que asegurarnos de que tenga o no importancia. Entonces podemos seguir avanzando y avanzando y avanzando porque por fin ya acabamos cuadro clínico. Vamos con estudios de laboratorio y gabinete. Entonces aquí nos viene en la fase febril los cambios observados en biometriomáticas en serie blanca con leucopenia, linfocitosis, hematocrito y plaquetas normales porque ya verán después. Entonces como dice aquí no hay necesidad de solicitar exámenes de gabinete, me salto. Pruebas confirmatorias, ahora sí, esto es muy importante porque revisamos en diagnóstico y ahí nos decía que debíamos realizar alguna prueba y aquí viene otra vez lo que les dije, definición y acción. E definición, en etapa aguda en los primeros 5 días el NS1 o antígeno de proteína no estructural y aquí te viene de qué se trata. Si tú estás tomado por los porcentajes del ENAR pues lo puedes leer, sensibilidad mayor al 80%, pero si no, pues aquí te viene resumidito otra vez, solicitar NS1 durante los primeros 5 días de fibra para conocer si el paciente cursa con dengue. Ya está, es todo. Y finalmente, reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inverta también te puede ayudar como segunda elección, pero nada más. En la fase crítica aquí vemos síntomas de alarma de efervescencia, por lo general los 72 horas, la biometriomática con lo que ya hemos revisado, leucopenia, el hematocrito que se eleva, aquí ya aparece la trombocitopenia y listo. Entonces aquí te viene la acción, se debe tomar BH completa, tiempos de coagulación y función hepática en la segunda fase. Aquí te viene qué va a aparecer en las pruebas de función hepática, realmente no te interesa porque ya vimos que hay transaminasemia, no hay que meternos en más problemas. Y los hallazgos en los estudios de gabinete otra vez vean cómo la E es la que te está diciendo qué va a aparecer en esos estudios de gabinete. Si tienes una radiografía solamente tendrás derrame pleural, ultrasonido, edema de pared, ecocardiogramas, miocarditis y electromiografía de trastorno de la conducción. Y en la fase crítica pues ya tiene más cosas, ¿no? En leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia, pruebas de coagulación, transaminasemia, desequilibrio hidrolítico y ácido base y listo, ¿no? Entonces te puedes seguir. Pruebas confirmatorias, ya vimos que la primera elección era el NC1 confirmatoria, entonces aquí te viene. Prueba de elección serológica que nos indica prueba de infección. Si la determinación de IgM es negativa, se tiene que repetir a los 21 días. Entonces la primera prueba que vas a realizar del día 5 al día 21 pues es la IgM y ya después vas a pedir la IgG que viene acá. Entonces como dice, solicitar IgG-IgM después de 5 a 7 días de la enfermedad como prueba confirmatoria para el dengue. Entonces otra vez, si te interesa saber de qué trata cada prueba, puedes leer las E. Si no te interesa, solo quieres ir rápido a lo que es el diagnóstico, pues aquí te viene el AR cómo se tiene que hacer todo eso. Pase de recuperación no nos interesa. Pruebas confirmatorias ya lo vimos. En la determinación es el método de lisa que se realiza después de los 21 días. Lo repite. Tratamiento. Aquí te viene la historia clínica, pues no sirve. Solo que aquí viene el paracetamol y la hidratación bioral son esenciales para el manejo amulatorio en la etapa sintomática. Listo. Aquí te viene todo lo que podrías hacer, ¿no? Pues leerlo rápido. Reposo en cama y con pabellón durante la fase febril. Si tienes febromialgia, utilizar paracetamol, pues aquí te viene incluso que sea el único antipiático autorizado. Explicar signos de alarma, enfocarte en exploración física y vigilancia de órganos de choque, esteno cardiovascular, digestivo nervioso urinario y también hepático que no ven aquí. Informar al paciente sobre la automedicación, contraindicar esteroides. Y listo. Aquí te puede venir criterios de referencia con datos de alarma que también es importante, sobre todo porque ya vimos que puede ser una indicación grave. Dolor abdominal intenso, aumento incursible, evidencia de sangrado, hepatomegalia, bla, 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 bla. Seguimos saltando, seguimos saltando. Aquí te viene la intervención del manejo de líquido. Si tolera vio oral, su manejo intravenoso se puede diferir. Pero si no tolera vio oral, aquí solo tienes que indicar carga de 10 mililitros sobre kilo para una hora con ringer lactato o solución salina al 0.9% dependiendo de lo que tengas. Es todo. Le sigues, le sigues. Y si es hospitalizado, pues le dejas aquí la solución intravenosa 2 a 3 mililitros por kilo de peso por hora, bla, 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 bla. Más reanimación, más reanimación. ¿Por qué nos saltamos? Porque ya vimos lo importante. Llega a urgencias, carga de 10 mililitros. Se queda hospitalizado, carga de 2 mililitros. La transfusión de plaquetas se implementa cuando se despeche hemorragia severa. Listo. Aquí te dice que puedes utilizar aminas vasoactivas cuando la presión arterial media es menor de 60 mililitros de mercurio. Y finalmente, grupos especiales. Aquí generalmente tienes que buscar rápidamente si hay o no alguna R o una E. Si hay una E, al menos lee la primera porque aquí viene la definición. Entonces, como vemos aquí, son similares a los que no lo están. Sin embargo, puede tener toxemia, síndrome de Held, embolia pulmonar, enfermedades infecciosas, incluso puede haber aborto. Entonces, aquí te viene, debe recibir manejo multidisciplinario, no nos sirve, tratamiento conservador con ringa de lactato, o solución salina. No hay más. Solamente evitar cesárea. Y listo. Seguimos, seguimos, seguimos. Padientes pediátricos. El riesgo de transmisión vertical existe, en los recién nacidos, de madres con dengue, dato interesante, yo creo. Y únicamente, la lactancia no debe suspenderse, con el resultado convencional, que es paracetamol, así como administrar soluciones electrolíticas y intravenosas balanceadas, formas graves. Seguimos, seguimos, aquí te dice cuál es la dosis, seguimos, seguimos, comorbilidades. Desde aquí, este, se asocia significativamente a dengue grave con mayor estrés de mortalidad, entonces solo vas a buscar cuáles son, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades hematológicas, insuficiencia renal o cardíaca, inmunodeficiencias, y listo, bla, 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 adulto mayor, es más de lo mismo, no hay nada interesante, diagnóstico diferencial, ahí te viene, sobre todo con infecciones febriles, con influenza, palodismo, chingongulla, cica, leptospirosis, rubiola y adenovirus, es todo, hay vacunas, si hay vacuna, vean cómo en este caso aparece uno de esos que yo les hablé de estudio, desde que ustedes ven esto, ven el pergamino, inmediatamente se saltan, no les va a servir, entonces aquí te viene, no se considera rentable un programa de vacunación, de los altas, de los altas, no existe evidencia suficiente para integrar la vacuna, si ustedes ven uno de estos de buena práctica clínica, léanlo, porque siempre les va a decir como el resumen del resumen, o sea, es el resumen de una, de las es y de las erres, para rápido, y listo, tan, 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 y vieron, ya acabamos de leer la gpc, eso fue muy rápido, ahora vamos a ver los anexos rápidamente, se los saltan, 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 seguimos bajando, 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 seguimos bajando, aquí viene por ejemplo, por los confirmatorios generales de dengue, por si no se acuerdan, diagnóstico molecular, por RT-PCR, o diagnóstico de antígeno, que es el NS1, en los primeros 5 días, y serológico, IgM o IgG, ya dependiendo, IgM a partir del quinto día, y hasta los 21 días, posteriormente IgG, listo, seguimos, 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 diagnóstico diferencial, en caso de que les interese, pero eso mejor bórrenlo, hoja de registro, también bórrenlo, aquí diagramas de flujo, otra vez, en caso de que no recuerden lo que le dieron hace ratito, o quieran confirmar, dengue y con y sin signos de alarma, y aquí viene la diferenciación, también el probable dengue, aquel que ha viajado a áreas endémicas de dengue, tiene fiebre, exantema, leucopenia, y por el torniquete positivo, que no lo dijo anteriormente, pero aquí sí nos lo dice, con signos de alarma, pues que tiene dolor abdominal intenso, o inco persistente, sangrado de mucosa, cepatomegalia, y que tiene dengue grave, pues aquel que ya tiene falla plasmática importante, fuga plasmática importante, morreja grave, y pues aquí viene transamina semia, afectación, escena nerviosa central, corazón, y otros, seguimos bajando, y aquí viene cuadro clínico de dengue, esos algoritmos siempre, siempre leanlos, no importa cuánto sean, porque también es un resumen, y te puede ayudar a acostumbrar a tu mente, a cómo se tiene que abordar la enfermedad, entonces aquí viene, investigar fiebre aguda de 2 a 7 días de evolución, radica o viajó los últimos 14 días, a áreas de transmisión del dengue, si sí, vas a ver si tiene datos de alarma, si no los tiene, pues te quedas como dengue sin datos de alarma, aquí viene el tratamiento, si sí los tiene, entonces tienes dengue con datos de alarma, si presenta lo siguiente, si tiene criterios de gravedad, pues es un dengue grave, si no, entonces solo con datos de alarma, y pues aquí viene el tratamiento de cada uno, aquí viene el tratamiento de dengue en urgencias, que era lo que estábamos viendo, la infusión de 7 a 10 cc de kilo por hora, y haz pues de mantenimiento, 3 a 5 cc, durante las siguientes 2 horas, si tienes choque, ¿qué le vas a hacer? pruebas confirmatorias, aquí viene el ISA, el ISA-IGM, el ISA-IGG, es todo, y listo, así se lee rápidamente una GPC, todo lo demás que van a ver aquí, pues nada más se ve bonito, sirve para hacer más larga la GPC, pero no tiene relevancia, entonces así de rápido pueden estudiar, una guía de práctica clínica, este video, entonces revisenlo muchas veces, practiquen, y cualquier duda o comentario, que tengan sobre la resolución de una GPC, pónganla acá abajo, para después hacer un video, donde se resuelvan todas y cada una de esas dudas, y así les sea a ustedes mucho más fácil, poder estudiar esta cuestión, de todas formas recuerden, en el Patreon ya tenemos resumen, de todas las especialidades por rama, incluso, para que no tengan que molestarse en la GPC, y puedan aprovechar al máximo su tiempo, para reforzar los contenidos necesarios, para aumentar su puntaje, pues es todo médicos, gracias por seguirnos en esta nueva etapa, y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias. Gracias. Gracias.